Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Es un orgullo que en Chile, en Ecuador, en Paraguay y en México convoquen a nuestros diablos de selección. Cada uno tendrá el privilegio de representar a su país y, por supuesto, al Deportivo Toluca en la próxima fecha FIFA y en los microciclos para las categorías Sub-20 y Sub-18. Orgulloso de poder representar a mi país y trabajar, trabajar de la mejor manera este microciclo que me he estado con la selección. Nuevamente es un orgullo, ¿no?, el poder ir a representar a México, a otro país y, bueno, pues, agradecer a la selección que nos sigue convocando y, pues, quiere decir que seguimos haciendo las cosas bien. Ya es un sueño cumplido, pero no me voy a conformar y voy a buscar salir más a representar a mi país, con la selección y, si Dios quiere, un día en Primera División, jugar un Mundial. La verdad que representar a tu país es lo máximo en cualquier deporte, en cualquier ámbito, así que nada, muy contento por estar nuevamente nominado en la selección. Un orgullo muy grande, ¿verdad?, para mí, especialmente porque ser seleccionado, ser parte de la selección, es un sueño desde muy chico y yo estoy trabajando para poder siempre estar en selección y eso me deja muy contento. Que tengan éxito con sus representativos nacionales. Es un orgullo ser un diablo de selección. Soy Matías Delgado y soy un diablo de selección. Soy Eberardo López y soy un diablo de selección. Es un orgullo ser diablo de selección. Es un orgullo ser diablo de selección. Es un orgullo ser diablo de selección.